Música ¿Cómo estás? Lo primero de todo viendo aquí la que se ha montado en Callao No me lo puedo creer, o sea, no me esperaba tanta gente No, 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 es increíble, estoy súper contenta ¿Qué se siente con el estreno por fin? ¿El qué? ¿Qué se siente con el estreno? Pues que por fin está aquí, o sea, llevaba tantos años esperando que se terminara la peli, que se estrenara Y con muchas ganas de verla, de verla en grande y que todo el mundo la pueda disfrutar ¿Eres fan de los libros? Obvio, soy escritora, ¿cómo no voy a ser fan? Claro que sí, hay que leer, mucho Era pregunta obligatoria para la siguiente ¿Qué novela te gustaría adaptar al cine que todavía no se haya hecho? Yo creo que después de esta me gustaría que se estrenara Enfrentados, Marfil y Eva, no Tenéis que leerla y verla, así se hace La apuntamos Oye, quería preguntarte, ¿qué es lo que marca la diferencia en la película? ¿Qué marca esa diferencia que la aleje de otras comparaciones? Yo creo que la peli ha cogido todo lo bueno del libro y lo ha potenciado un montón Así que estoy súper contenta, tiene más acción, tiene más humor La verdad que la esencia del libro está totalmente en la peli y la gente la va a disfrutar un montón Acción, carreras de coches, además por estilo Fashion Furious ¿Con qué otras películas compararías la película? Guau, es que no me gusta comparar Pues con qué otras películas la definirías? Bueno, es que me dicen que es de Fashion Furious española Pero tampoco porque tiene sobre todo mucho romance Pero bueno, tiene un poquito de todo Un poco de Atemeto sobre el cielo, un poquito de Fashion Furious Yo creo que es la combinación perfecta Para que le guste a todo el mundo Nos va a gustar y te deseamos muchísima suerte y que disfrutes Muchas gracias Muchas gracias a ti, muchas gracias ¡Suscríbete al canal!